Estamos con Glenda. Lleva 28 días de haberse hecho un Tommy Talk con dos áreas de lipo y es el momento ideal para poder ver los resultados. Glenda está preciosa, no tiene, como ven, no tiene absolutamente ningún vientre, tiene su vientre planito, tiene su figurita, pero bueno, quiero que sea ella la que nos cuente cómo ha sido el proceso de recuperación, cómo te has sentido, si las expectativas que tú tenías se superaron o se quedaron por debajo, cuéntame. Bueno, mis expectativas se superaron, lo que yo esperaba, porque yo soy una mamá de dos niños y entonces tuve el abdomen muy flácido, no tenía mucha gordura, pero sí tenía el abdomen muy flácido y me sentía mal así. Ahora estoy súper contenta y a todo el mundo le sugiero al Dr. Jeffrey, bueno, de veras todos son muy buenos, pero el Dr. Jeffrey para mí es súper especial. Y además My Cosmetic Surgery, porque el Dr. Jeffrey es especial y además es un excelente doctor como todos nuestros doctores, pero el equipo que acompaña al Dr. Jeffrey también es magnífico porque si no, no tendría esos resultados. ¿Cómo te han tratado aquí? ¿Tú llegaste al salón y tenías algún temor de que, ay, no me chequearon tal cosa, no me chequearon? No, yo me sentí completamente segura desde que llegué, el trato fue muy especial, me sentí como en mi casa, como en familia, todo muy bien. Eso es lo que queremos lograr siempre, que se sientan las pacientes como si fueran nuestra familia, por eso siempre decimos que aquí tenemos las condiciones de un hospital, el confort de un hotel y el calor y el amor de un hogar. Y se repite. ¿Cómo es que se repite? Claro, quedan otras cocinas. Ah, que va a ser reincidente, repitente. Claro que sí, porque después que tú te ves que arreglas algo, dices, ay, ahora debería hacerme, ¿qué te vas a hacer ahora? Cuéntame. Bueno, me voy a hacer un elijo en toda esta área de aquí y me voy a hacer un tromper. Claro, porque es lo que yo siempre digo, no vale la pena botar esa grasita que te quitan para que se vaya por el caño del agua. No vale la pena, vale la pena mejor ponerlo en las pompis y no solamente aumentas el tamaño, sino que mejoras la forma. Igual que con el tiempo los senos se caen también, los pompis, el trasero se va como que hundiendo, como dice Rosa, se va deprimiendo. Te vas teniendo de pronto una depresión en el trasero, en las pompis. Y vale la pena quitarte, ya que te vas a quitar la grasita, bueno, pues te la pones en las pompis. Ella no lo pudo hacer en este momento porque se estaba haciendo un tomitón. Y cuando te haces un fat transfer tienes que dormir boca abajo durante mucho tiempo. Y cuando te haces el tomitón tienes que dormir boca arriba. Y entonces hay una incompatibilidad ahí de posiciones que no te lo permiten. Y lo que ella estaba explicando, ella no es una persona gruesa, pero había tenido dos niños, a lo mejor unos embarazos muy grandes. Y la piel estaba ya muy flácida, redundante. Eso no se te arregla ni en gimnasio, ni aunque te desmasagnes. Yo no se faja desde que tuve el segundo bebé, desde el primer día, que era diferente porque yo soy cesárea y nunca vino para atrás. No, eso no tiene arreglo, eso no tiene otra solución que no sea el tomitón. Pero aquí sí tiene solución, porque aquí te quitamos todo lo que te sobra y te ponemos todo lo que te falta. Solamente a una llamada, al 3052649636. Y cántalo para que se te pegue. 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636.